...al Colegio Nacional. De hecho, hoy tenemos un panel verdaderamente excepcional y un tema fascinante que todos ustedes seguramente han estado enterados de todas las noticias que han estado apareciendo, sobre todo a partir de la puesta en marcha del chat GPT, que mucha gente ya está interactuando con ella, como digo yo, yo le digo en particular chatty, y de hecho le pregunté si no le molestaba que le hablara en femenino, además es un tema muy actual. Entonces voy a empezar por presentar a mis tres invitados, que en realidad probablemente son las tres personas más destacadas en el tema de la inteligencia artificial y temas asociados. Y voy a empezar por decir que por desgracia no podrán estar presentes hoy el doctor Raúl Rojas, que estaba planeado que estuviera aquí, ni el doctor Luis Pineda, ambos por razones de enfermedad, pero que afortunadamente nos van a acompañar por Zoom. Y ustedes, ahí están, ahí están presentes, hola, ¿cómo están? Hola, Luis. Entonces, estamos muy contentos de contar con la presencia de estas tres personalidades y voy a empezar simplemente por mencionar brevemente quiénes son estos invitados. Y voy a empezar con Carlos Coello, que está aquí a mi derecha, y que es un miembro electo del Colegio Nacional que próximamente, el 5 de mayo, anuncio, hará su presentación inaugural en este colegio. Y que es un gran experto en temas de optimización e inteligencia artificial, y no voy a decir mucho más, es investigador titular del CINVESTAD, es Premio Nacional de Ciencias y, como ya dije, miembro electo del Colegio Nacional. El doctor Raúl Rojas, que tienen, me parece, a su izquierda, que es uno de los científicos mexicanos más conocidos a nivel mundial en el campo de las ciencias de la computación y la micatrónica. México no suele ganar campeonatos mundiales, por desgracia, pero Raúl ha logrado ser campeón mundial en robótica, en concursos que se hacen con robots, desde hace muchos años, y es un pionero realmente de los automóviles o de los coches autónomos, de los vehículos autónomos. Y es líder, o ha sido líder, de un grupo grande de sistemas inteligentes en la Universidad de Berlín. También es Premio Nacional de Ciencias y ha ganado muchísimos premios, entre ellos el de profesor del año en Alemania. Por último, saludo también al doctor Luis Alberto Pineda, que es doctor por el Departamento de Ciencias Cognitivas de la Universidad de Edinburgh y investigador titular en el IMAS, el Instituto de la UNAM, el IMAS, desde 1998. Luis ha sido el líder de el primer robot que se construyó en México, un robot que se llama Golem, y de un grupo grande de investigadores que han ido trabajando con este robot y que su investigación ha llevado a que Golem sea, que Luis sea el papá de este robot. Yo creo que lo que voy a hacer es darle la palabra a mis invitados, tal vez solo mencionar que queremos que tengan intervenciones relativamente breves, 15 a 20 minutos, para que haya tiempo de que ustedes y la gente que está en línea tenga la oportunidad de participar con nosotros. Y bueno, sin más, voy a pasar la palabra al doctor Carlos Coello. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. No sé si pueden poner la presentación. Perfecto. Muy bien. Bueno, mi presentación, que es muy breve, va a ser un recorrido, evidentemente muy escueto, muy sintético, sobre los orígenes de la inteligencia artificial y cómo ha ido evolucionando a través de algunos de los logros que seleccioné personalmente como más significativos en la IA, por supuesto que me faltan muchos, pero para darles un panorama general de cómo ha cambiado esta área desde sus orígenes. La inteligencia artificial es un área de estudio dentro de las ciencias de la computación que, a pesar de que tuvo un origen muy diverso de múltiples disciplinas y a pesar de que muchos científicos desde mucho tiempo antes de que se acuñara el término inteligencia artificial pensaron en la posibilidad de diseñar máquinas que presentaran comportamientos inteligentes, como tal, el término se acuña a raíz de un evento muy famoso que se organiza en Estados Unidos en 1956. Es el famoso Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Esta es una idea de John McCarthy, uno de los dos pioneros fundamentales en los orígenes de la IA, quien se le ocurre un día que sería fabuloso reunir a un grupo pequeño de científicos que estaban trabajando en cosas que lucían como querer hacer inteligente a una máquina o programas que tuvieran comportamientos inteligentes y que dijo ¿por qué no nos reunimos? Vamos a trabajar un mes o dos meses y veamos si podemos estructurar algo para darle forma y a él mismo se le ocurre el término inteligencia artificial que después fue criticado hay gente que decía se le debe haber llamado inteligencia sintética y no artificial en fin este evento lo organizan McCarthy, Marvin Minsky y Nathan Rochester y se realiza muy exitosamente con 11 investigadores que se reúnen durante dos meses patrocinados consiguen por ahí un fondo para patrocinar el evento y discuten sus ideas sobre la inteligencia artificial las estrellas del evento son Alan Newell y otro personaje muy famoso Herbert Simon porque llevan un programa del que voy a hablar más adelante que se llama The Logic Theorist y este programa para esa época era lo más avanzado que existía y los deslumbra completamente porque podía ser cosas que nadie creía en el 56 que fueran posibles lo que hacía el programa era demostrar teoremas matemáticos algo muy interesante es que en la propuesta que presenta McCarthy él dice que el evento es tiene como objetivo que cualquier aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia se puede en principio describir de forma tan precisa que la pueda simular una máquina esa es la premisa él dice esto se puede lograr y conviene que haya un área de investigación en torno a esto dentro de las ciencias de la computación y así surge la inteligencia artificial como disciplina de estudio por supuesto que los primeros trabajos pues venían lo que inspiró a esta gente que trabajaba en esta área con este nuevo nombre surgió mucho antes están por supuesto las ideas de la cibernética de Norbert Wiener todo un personaje en la historia de la ciencia el niño prodigio que entra a la universidad a los 11 años de edad que termina la licenciatura a los 14 y Harvard no lo quiere aceptar porque es demasiado joven y entonces hace la licenciatura en Tops y ya para el doctorado pues ya estaba grande ya tenía 18 años y lo aceptan para el doctorado en Harvard y luego se va a Cambridge a hacer un postdoctorado y se pelea con el investigador que lo recibe por allá era un tipo muy peculiar obviamente era un tipo excepcionalmente brillante era la figura clásica del genio distraído de las películas fue profesor en el Teológico de Massachusetts muchos años y hay muchas historias sobre él cuentan que en una ocasión se equivocó de salón y entró y dio su clase completa y nadie se atrevió a decirle que ese no era el salón donde le tocaba dar clase renunció también a su puesto muchísimas veces el jefe de partanto tenía un cajón de su archivero solo para las cartas de renuncia de Norbervino él fue el que acuñó el término cibernética buscando hacer un puente tener un puente entre sistemas biológicos y sistemas mecánicos estos sistemas de lo que hoy se conoce más como biónica era lo que a él le interesaba estudiar cómo analizar matemáticamente este tipo de sistemas que él pensaba que eran posibles por supuesto él colabora con un mexicano Arturo Rosenbluth otro otro pionero fundamental cuyas ideas permearon mucho para llegar a la IA fue Claude Shannon conocido como el padre de la teoría de la información cuya tesis de maestría es seminal que usa el álgebra booleana para describir circuitos eléctricos y por supuesto no nos puede faltar Alan Turing el matemático inglés que colaboró en el esfuerzo por descifrar el código enigma de los nazis un matemático brillante que hace el modelo de cómputo universal y que muestra que todo lo que es computable es decir todo aquello que puede procesar una computadora se puede describir de manera digital Alan Turing no sólo hace grandes contribuciones a la teoría de la computación sino que en un artículo de 1950 también introduce una prueba conocida como la prueba de Turing que se considera una definición operativa de inteligencia él dice imaginen que vamos a interactuar a través de una terminal con en un lado va a haber un humano y en otro una computadora y vamos a estar escribiendo y en el momento que yo no pueda distinguir quién me contestó si fue el humano o fue la computadora podremos decir que esa computadora es inteligente la prueba por supuesto es debatible y ha tenido críticas pero es considerado dentro de la IA uno de los grandes hitos también pero no hay que olvidar las contradicciones teóricas que hizo Turing que son también muy relevantes luego vienen por supuesto que ahora están de moda las redes neuronales las redes neuronales surgen a partir de un trabajo de Walter Pitts y Warren McCullough en 1943 ellos analizan las redes de neuronas artificiales idealizadas y logran demostrar que pueden llevar a cabo funciones lógicas simples el el científico aquí más relevante de ellos dos es Pitts realmente un científico excepcional del que se sabe muy poco desafortunadamente murió muy joven él abandona su casa porque su padre le pegaba y un día que unos chicos lo quieren golpear se refugia en una biblioteca pública y se pone a leer un libro de matemáticas y encuentra errores en las demostraciones y se las manda a su autor y el autor dice ¿quién es este tipo? ¿en dónde está? ¿en dónde estudia? pero él no estudiaba nunca había estudiado se inscribe a la universidad de Chicago y lo aceptan y lo descubre Norbert Wiener y Norbert Wiener dice él es alguien que está a mi altura intelectual y se pone a trabajar con él pero era muy dado a la frustración en un acto de frustración cuando se pelea con Makulov quema su tesis y después se muere de alcoholismo se hunde en el alcohol él es considerado uno de los pioneros fundamentales en el origen de las redes neuronales en el 51 un joven Marvin Minsky que era estudiante de doctorado en Princeton desarrolla con Dean Edmonds una máquina que se considera el primer modelo físico de una red neuronal le llamaron SNARK que es Stochastic Neural Analog de Informal Calculator que lo que quería era simular como un ratón encontraba una salida en un laberinto y luego empiezan estos programas que hacen cosas asombrosas ahora que está en modo el chat GPT esto empezó en los 50 les había mencionado Alan Newell Herbert Simon que es el único computólogo que ha ganado un premio Nobel pero lo ganó en economía porque en realidad él no era computólogo era economista pero luego incursiona en inteligencia artificial y desarrollan este programa que logra demostrar 38 de los 52 teoremas del libro Principia Matemática de Russell y Whitehead y en algunos casos la demostración es más elegante que la de Luzman imagínense esto se logra en el 55 y luego vienen otros programas muy asombrosos para la época en los 60 hay varios uno de los más destacados lo hace este señor Daniel Brobo en el Tecnológico de Massachusetts en su tesis doctoral del 64 desarrolla un programa que le llama al que le llama Student que lo que hace es que toma un texto en lenguaje natural de problemas de álgebra a nivel preparatoria como los que tuvimos en la prepa muchos de nosotros y no solo logra interpretar el lenguaje natural del enunciado del problema sino que lo resuelve no le tienen que dar la ecuación el programa es capaz de interpretarlo y causa enorme asombro para la época en algunos círculos porque lo consideran sumamente avanzados y todo esto empieza a entusiasmar a la gente que hace inteligencia artificial que piensan en unos años vamos a estar haciendo cosas increíbles en realidad tomó más tiempo del que se pensaba y tomó una ruta diferente de la que se creía en esa época en 1951 el señor de la izquierda Christopher Strachey en el Laboratorio Nacional de Física de Londres desarrolla el primer juego del primer programa de computadora para jugar damas sin embargo es el de la derecha Arthur Samuel que trabajaba en IBM el que desarrolla el programa más conocido de esa época para jugar damas esto es en el 56 y que se vuelve muy famoso porque el programa aprende a jugar jugando contra sí mismo y le logra ganar a un jugador digamos de nivel medio en damas lo cual se vuelve muy mediático en esa época y causa enorme enorme asombro esta inteligencia artificial de la que se hablaba en los años 50 hoy se le denomina inteligencia artificial simbólica porque la premisa era que a través de símbolos se podía simular la inteligencia para estos pioneros de la IA era muy importante explicar cómo un programa lograba llegar a una cierta solución y eso funcionó en pequeña escala sin embargo con el tiempo se dieron cuenta que estos algoritmos no eran escalables pero hubieron muchos programas muy famosos muy célebres por ejemplo ELISA ELISA es tal vez uno de los más famosos en la historia de la inteligencia artificial y no lo escribió alguien de computación lo escribió un psicólogo Joseph Weissenbaum que era profesor en el tecnológico de Massachusetts entre el 64 y el 66 desarrolla este programa el programa era muy primitivo no usaba lo que le llamamos la gente de computación una gramática para analizar una oración simplemente tomaba ciertas palabras de la oración y simulaba el comportamiento de un psicólogo rogeriano que repite lo que uno le pregunta era muy simple su operación pero era impresionante para la época lo curioso es que cuando Weissenbaum lo empieza a probar hace unas pruebas con su secretaria y llega un momento que la secretaria le pide que se salga de la oficina porque le está contando cosas súper íntimas a ELISA y él no lo puede creer le dice pero si es un programa no, esto no estás hablando con un humano no es un psicólogo real pero ella se absorbe en el programa recordemos que en esa época no había internet era todo directamente de manera interactiva en la computadora ese es un script que se llamaba El Doctor es el más famoso después hubieron otros programas similares como Parry que simulaba un paciente que estaba esquizofrénico que era esquizofrénico pero fue un hito en la IA porque además del impacto que tuvo ELISA que en los cursos de IA en mi época en los 90 incluso uno dejaba de tarea que los estudiantes replicaran el código que no era muy difícil Weissenbaum se vuelve el villano favorito de los investigadores de IA porque en el 76 publicó un libro que se volvería famosísimo Computer Power and Human Reason from Judgment to Calculation donde se va en contra de la inteligencia artificial un tipo que era considerado casi un colega por la gente de IA de repente se vuelve el enemigo y empieza a criticar duramente a la inteligencia artificial y él dice nunca hay que permitirle a una computadora que tome decisiones importantes porque carecen de dos cualidades muy humanas que son la compasión y la sabiduría y él distingue en su libro entre decidir y elegir él dice decidir es algo que se puede programar ahí no hay problema pero no deben elegir con una computadora porque no bastan los cálculos deben traer el juicio humano y se crea toda una corriente en contra de la IA que persiste hasta nuestra época otros proyectos importantes es el Psyc que se pronuncia así porque se supone que esas tres letras vienen de Encyclopedia que lo propone lo inicia este señor Douglas Lenat en julio de 1984 es un esfuerzo titánico por crear algo que se le llama una ontología que es una gigantesca base de datos con términos que van a estar clasificados y lo que se busca es hacer que una computadora replique el sentido común es un poco es el objetivo de largo plazo sigue siendo un programa este es el que lleva tal vez a sus límites a la IA simbólica el programa fracasa Lenat hace grandes promesas que no logra cumplir y eso frustra mucha gente y bueno después tendría consecuencias en los fondos en investigación y demás el proyecto sigue en curso hasta nuestra fe hasta este año todavía sigue activo y luego aquí inicia la transición a los programas que no usan IA simbólica empezamos con NetTalk un programa muy famoso que se desarrolla para aprender a pronunciar texto escrito en inglés esta es tal vez la primera aplicación verdaderamente relevante del aprendizaje basado en redes neuronales en las redes profundas y es consecuencia de trabajo de investigación que se hace en los años 80 y tiene un enorme impacto en su momento como se considera un programa muy sofisticado incluso se escriben libros sobre NetTalk luego está por supuesto Deep Blue que no lo podemos olvidar en mi época estudiante fue todo un hito en la historia de la computación tiene una larga historia empieza en el 85 en Carnegie Mellon y va escalando el software se va haciendo más sofisticado hasta que se lo llevan a IBM y lo enfrentan al campeón del mundo de aquel entonces a Garry Kasparov en una primera serie de partidas en el 96 Kasparov le logra ganar y en el 97 es derrotado por primera vez un campeón del mundo vigente en ajedrez es derrotado por una computadora Herbert Simon había predicho que en 25 años iba a haber un campeón del mundo de una computadora le falló la predicción por algunos años pero eventualmente Deep Blue logró derrotar al campeón del mundo y luego vienen ya los de aprendizaje profundo como AlexNet aplicaciones increíbles aquí se usan estas famosas redes neuronales convolucionales que están de moda hoy en día y los que participan en este proyecto son personajes muy interesantes Alek Krzyzewski que colabora con Ilja Sussetger que después de trabajar variaciones en Google se va como el CEO el Chief Executive Officer de Open AI que ahora está en boca de todos porque ellos hicieron el chat y también colabora Geoffrey Hinton que es uno de los tres ganadores del Turing Award el Nobel en Computación por el aprendizaje profundo lo que logra hacer AlexNet es romper todas las marcas en clasificar imágenes hay un concurso que se hace cada año en 2012 no solamente gana el primer lugar sino que queda a casi 11 puntos de distancia del segundo lugar logra una clasificación que nunca ningún programa había logrado antes gracias al aprendizaje profundo logran demostrar que este tipo de tecnología tiene un enorme potencial y empiezan a pensar en qué más podemos usar el aprendizaje profundo y por supuesto el ajedrez no nos alcanza tiene un espacio de búsqueda enorme pero hay otro juego que tiene un espacio de búsqueda más grande que el ajedrez el juego de Go entonces DeepMind Technologies una empresa británica desarrolla un programa que empieza a aprender a jugar Go a través de un entrenamiento muy peculiar le dan como entrada el tablero del juego utiliza una red de novedad profunda para procesar los movimientos y desarrollan la red de políticas y tienen un modelo predictivo de quién va a ganar la partida lo ponen a jugar con humanos primero y después se pone a jugar contra sí mismo y se dan cuenta que al ir aprendiendo va subiendo su nivel de juego hasta que un día en 2017 le logra ganar al campeón del mundo de Go y eso sale en todos los medios del mundo porque este es un juego verdaderamente con un espacio de usted muy grande y nunca imaginamos que una computadora le pudiera ganar al mejor jugador humano y ocurre con un algoritmo que no es preprogramado sino que aprendió a través de entrenamiento y luego viene por supuesto el chat GPT que ahora está en boca de todos este es un una familia pertenece a una familia de modelos de lenguaje que se conocen como generative pre-trained transformers hay varias generaciones el 3 se liberó al público en noviembre del 22 y seguro sabrán que el 14 de marzo pasado se liberó el chat GPT4 esta que es una versión que ya incorpora video utiliza fue entrenado con una supercomputadora igual que la versión anterior utilizando aprendizaje por refuerzo que es una tecnología muy popular hoy en día de apoyo a las redes neuronales profundas y bueno no voy a decir mucho del chat GPT creo que muchos ya lo han utilizado y han visto las cosas que puede hacer las frases que puede estructurar y por supuesto hay muchos más programas como Minerva que resuelve problemas de matemáticas a nivel universitario igual a partir de la descripción textual así como viene en el libro ustedes se lo ponen y logren interpretar el problema y resolverlo AlfaFol que se publicó incluso en Nesho porque lograron predecir la estructura 3D de todas las proteínas conocidas a partir de su secuencia de aminoácidos y el PAN que es un procesador del lenguaje natural que puede explicar un chiste por ejemplo no puedo decir dónde está el punchline que llaman los norteamericanos del chiste y puede generar texto de alta calidad y bueno manera de conclusiones por supuesto tenemos programas muy poderosos que utilizan grandes cantidades de datos y hay un cambio de paradigma hoy en día la IA que está en boca de todo el mundo ya no es la IA simbólica de los 50 a esta IA se le llama subsimbólica es subsimbólica porque el conocimiento está almacenado en números y para la gente de computación ahora es muy relevante ver cómo explicamos el cómo llegan estos algoritmos a una solución y ahí por supuesto se pueden apoyar de la IA simbólica pero las redes neuronales pertenecen igual que los algoritmos evolutivos a este modelo subsimbólico no perdamos de vista que estos programas utilizan enormes cantidades de datos modelos estadísticos para tratar de analizar esa información y estructurarla son entrenados a través de supercomputadoras previo a que se puedan utilizar y por supuesto esto seguro aumentará también el temor que ya existe hacia la IA que es muy humano sobre todo si se emplea la IA en tareas críticas creo que esto es consecuencia de todas las nuevas tecnologías pero bueno creo que de eso vamos a hablar más adelante y es todo en mi parte muchas gracias muchas gracias estoy seguro que tienen muchísimas preguntas todos acerca de este de estas nuevas tecnologías pero vamos a dar paso a las dos siguientes charlas y posteriormente podremos hacernos preguntas entre todos nosotros si les parece bien entonces Raúl Raúl Rojas me ha pedido que lo oriente en una dirección que es la siguiente en los últimos años ha habido mucho interés por el llamado aprendizaje profundo y el conexionismo puedes explicar estos términos de manera sencilla y decirnos en qué aplicaciones el aprendizaje profundo ha obtenido buenos resultados ¿cuáles son los desafíos actuales con estos sistemas? adelante por favor Raúl Sí, muchas gracias Alejandro muchas gracias al Colegio Nacional por la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes en esta mesa redonda sobre un tema muy actual un tema que llena las páginas de los periódicos actualmente voy a hablar de aprendizaje profundo y redes neuronales que ya en parte fueron explicadas por Carlos y para eso comienzo con esta imagen donde vemos las dos variantes principales de la inteligencia artificial por un lado la inteligencia artificial simbólica que está basada en la lógica en reglas de aplicación de ciertas transformaciones que pueden llegar a resultados en problemas concretos y por otro lado tenemos la inteligencia artificial subsimbólica que está basada en las redes neuronales hay una tercera variante que es la inteligencia artificial bayesiana esa está basada más en la probabilidad y cuando unimos todos estos sistemas a veces se llama se habla de sistemas gráficos para resolver problemas de inteligencia artificial ahora esta cuestión de donde reside la inteligencia es tan antigua como la humanidad y ya los egipcios se preguntaban precisamente eso y pensaban que era en el corazón en donde podíamos encontrar el pensamiento de lo que se llamó históricamente el cardio centrismo Pitágoras y Platón ubicaban a la inteligencia en la cabeza en lo que se llamaba el cefalodentrismo Aristóteles por su parte tenía una teoría un poco curiosa en la que él pensaba que el cerebro era un órgano para refrigerar la sangre y no especificaba realmente donde se encuentra el pensamiento pero ya para la época de Galeno y para la época de Galván ya para el siglo XVII el siglo XVIII está muy claro que es en el cerebro donde tenemos que buscar el pensamiento muy temprano en el siglo XVI se hacen ya mapas se construyen mapas de los nervios de todas las conexiones nerviosas en el humano eso lo hizo Vesalio y entonces surge la pregunta de para qué pueden servir estas conexiones nerviosas uno que trabajó sobre este problema fue Descartes el famoso filósofo francés y para él que tenía una interpretación un poco de autómata del cuerpo humano para él los nervios eran tubos hidráulicos que además servían para mandar pulsos esos tubos hidráulicos estaban llenos de fluido y a través de ellos se podían mandar pulsos que podrían abrir y cerrar válvulas así que el cuerpo todo el cuerpo humano en esta publicación de él explica es un autómata y el pensamiento es algo separado una cosa es la red extensa o sea la materia y otra cosa es la red viva que sería el alma y ahí es donde reside el pensamiento y donde reside el cuerpo ahora Descartes tenía una teoría muy particular de dónde se podría encontrar el centro de control del cuerpo el cuerpo humano él decía que era en la glándula pineal de alguna forma tenía que establecer la conexión entre el pensamiento que sería el alma y el autómata que es el cuerpo y él decía que era a través de un centro de control localizado en esa parte central del cerebro en donde confluyen todos los principales sentidos donde confluyen las informaciones de todos los principales sentidos y a pesar de que la teoría es obviamente errónea es muy interesante desde el punto de vista de la codificación de señales de la idea de que lo que llega por los ojos o lo que llega por el sentido del tacto se transforma en pulsos binarios que son conducidos hasta esa glándula pineal donde de alguna forma son interpretados y son controlados por el alma que induce los movimientos y que induce los pensamientos que tenemos como humanos es una de las primeras explicaciones causales acerca de cómo se conecta el pensamiento con el cuerpo humano es hasta el descubrimiento de la electricidad y el gran papel que la electricidad tiene en el movimiento de los humanos cuando Galvani demuestra que shocks eléctricos pueden mover los músculos de una rana que se descubre o se piensa que la electricidad es el secreto de la vida así es como se empieza a manejar a principios del siglo XIX la electricidad sería no la glándula pineal como en el caso de Descartes sino el fluido que permitiría conectar a los pensamientos con los músculos con la acción del cuerpo humano y esta novela Frankenstein que tengo a la derecha es una novela que se basa precisamente en esa idea la idea de que materia inanimada se puede poner en movimiento se le puede dar vida a través de un shock eléctrico al darle ese fluido que proporciona la vida bueno de ahí pasamos al descubrimiento de las neuronas porque de lo que quiero hablar es de las redes neuronales artificiales primero vamos a hablar del cerebro constituido por neuronas y al principio de todo esto se pensaba que el cerebro era una masa uniforme una masa de partes conectadas a través de ciertos líquidos que lo permeaban es hasta 1740 que se describe la primera neurona pero es realmente hasta el siglo XIX hasta que Erenberg-Remark y Purkinje ya describen a las neuronas de manera anatómica que se les reconoce componentes primarios del cerebro se les da el nombre de neuronas apenas en 1891 o sea relativamente reciente y Ramón y Cajal en español es aquel que logró demostrar que se trataba de células individuales todavía hasta principios del siglo XX continuaba la discusión esas células están en contacto directo a través de intercambio de fluidos o son elementos individuales que se relacionan de alguna otra forma pues sabemos que son elementos individuales gracias a Ramón y Cajal y la comunicación entre esos elementos se da a partir de ciertos iones que son transportados en las en las membranas de esos neuronas precisamente ese descubrimiento el descubrimiento de que las neuronas tienen un voltaje que son algo así como una batería que tienen una cierta carga al interior y otra carga al exterior es algo que se reconoce en el siglo XVIII y ya en 1843 hay un descubrimiento muy importante que son los pulsos de potencial no solamente el hecho de que hay electricidad que fluye a través del cerebro de alguna forma sino que esa electricidad son pulsos binarios un poco como había soñado Descartes pero con sus conductos hidráulicos aquí se descubre que son pulsos binarios de potencial los que pueden explicar la comunicación entre las células y Hermann von Helmholtz fue incluso el primero que logró medir la velocidad de transmisión de esos pulsos de potencial que no es muy alta los pulsos de potencial tienen una velocidad de unos 100 metros por segundo que si ustedes piensan implica que en un dinosaurio por ejemplo de un extremo del dinosaurio al otro extremo podría tardar una señal en llegar hasta un quinto de un segundo que no es una velocidad muy alta así que las neuronas son lentas las neuronas no son elementos electrónicos y así es como pensamos ahora en las neuronas después de todos los descubrimientos que ha habido a lo largo de los años en primer lugar que existen esas células en segundo lugar que son entes individuales en tercer lugar que utilizan electricidad para comunicarse pero lo que sabemos ahora también es que tienen conductos de entrada de datos que son las dendritas y otras neuronas les pueden proporcionar información de entrada a través de esos pulsos de potencial que mencioné en el cuerpo de la neurona se van acumulando esos pulses y entonces sucede algo muy peculiar si la información transportada si la activación total es mayor que un umbral esa neurona reacciona con un pulso también de transmisión hacia el exterior hacia otras neuronas a través de este conducto que se llama el axón un conducto que incluso tiene su aislamiento eléctrico para poder transmitirse más rápidamente y a través de estas difurcaciones del axón se le puede proporcionar ese pulso a las neuronas siguientes así que las neuronas están conectadas en redes en redes de procesamiento de datos y como pueden ver aquí tenemos una parte de la neurona que es la que procesa la entrada de los datos otra parte de la neurona que procesa la decisión por así decirlo de si debe reaccionar o no a esa entrada de datos y después la distribución de la salida hacia otras neuronas comunicadas con ellos eso lo saben los neurólogos eso lo saben desde hace muchos años y entonces en 1943 el estado del arte es que se piensa que el cerebro es una especie de red telefónica de transmisión de datos esa red telefónica es una red de válvulas una red de switches donde algunas de estas válvulas se abren para transmitir la información algunas se cierran cuando sean inhibidas y entonces lo que se piensa es que la inteligencia es producto de esta red telefónica y que algo tiene que ver con la lógica porque la lógica es lo que utilizamos para argumentar de manera racional y también la idea sería conectar las dos cosas cómo se puede conectar la estructura del cerebro con la lógica particular para crear sistemas artificiales y como ya había mencionado Carlos los primeros que hacen esto son Macolo con Pitts Macolo con fisiólogo Pitts en matemático y proponen estos modelos que pueden ver aquí de neuronas artificiales en donde la información fluye a través de cantos cantos que transportan la información cantos que se pueden duplicar o que se pueden triplicar para incrementar la influencia de esa información los cuerpos de las neuronas tienen un umbral que está representado por los números que ven aquí a veces dos a veces tres a veces el umbral es cuatro y sin información que llega es superior al umbral entonces la neurona detona un pulso que va a ser transmitido a neuronas que están conectados más atrás Macolo con Pitts logra demostrar que con este tipo de conexiones neuronales artificiales se puede simular la lógica simbólica se puede simular la disfunción la condensión cualquier tipo de circuito eléctrico puede ser construido de esta manera es un avance muy importante en la historia de la computación y de hecho las primeras computadoras y es algo que no mucha gente sabe por ejemplo la ETSA que sería la sucesora de la máquina ENIAC diseñada en Estados Unidos la ETSA que fue diseñada por Von Neumann el gran matemático húngaro está basada en circuitos diseñados utilizando células de Maculop and Pitts como la pueden ver aquí aquí ven otra vez los conductos ven los umbrales y esta es una unidad que sirve para sumar sumar pulsos binarios esto no solamente lo hizo Von Neumann también Turing Turing también diseñó una computadora propia una computadora desde cero hasta todos digamos todos los componentes de la computadora la llamada Automatic Computing Engine y los elementos electrónicos que utilizó para diseñar su computadora son las unidades de Maculop and Pitts son las neuronas de Maculop and Pitts así que en la historia de la computación las redes neuronales artificiales realmente tienen una tradición muy antigua que va se remonta incluso al inicio de la computación como tal con computadoras electrónicas además esas redes pueden ser no recursivas es decir la información fluye en una sola dirección pueden ser recursivas que son redes ya un poco más complicadas de analizar porque aquí el tiempo ha un papel importante lo que es salida de una neurona se puede convertir en estímulo de otra neurona para mandar una señal de regreso entonces aquí puede haber retroalimentación de señales y lo importante es que sucede en que tiempos se dan estas retroalimentaciones y que procesos de sincronización pueden explicar ahora lo importante de estos primeros intentos de diseñar redes neuronales son diseñadas por el programador por la persona que las crea por ejemplo con Oyman con esta unidad de adición binaria él lo que hizo fue escribir todos los umbrales y escribir todas las conexiones que necesitaba para su unidad de adición y así llegamos a la cibernética en 1948 aquí en honor de Arlina un poco ya con mayor edad uno de los primeros autos autónomos me imagino en aquella época es una vieja es un viejo sueño de la humanidad tener vehículos autónomos y en ese libro muy famoso cibernética de 1948 Norbert Bina sienta las bases de lo que después se va a llamar a partir de la conferencia de Dartmouth la inteligencia artificial y una de las cuestiones que Bina se plantea es cómo se pueden explicar procesos de retroalimentación y procesos de control de la misma manera en las computadoras y en los animales ese es el subtítulo también de la cibernética las redes neuronales artificiales ya más modernas tienen esta estructura por un lado del lado izquierdo tienen la entrada de los datos que puede ser información textual o pueden ser imágenes los conductos de transmisión son estas son estas líneas que unen a las neuronas artificiales esos conductos de transmisión pueden amplificar o pueden reducir la señal tiene asociado un parámetro que es llamado el peso del canto y esos pesos de canto entonces transportan la señal por ejemplo a esta neurona y si la neurona está suficientemente estimulada puede producir una señal de salida en la siguiente neurona y así se va propagando la información hasta una unidad de salida que por ejemplo nos puede decir si en una imagen tenemos una flor o no tenemos una flor esa es la idea la idea es que no hay un diagrama lógico especificado como en las computadoras que les mostré de Turing y Fonoyman sino que hay un grafo o una red de conexiones con parámetros asociados que van procesando la información hasta que se obtiene una decisión y lo más importante es que estas redes no son programadas a priori como dice Fonoyman o Turing estas redes aprenden a comportarse de una cierta manera el aprendizaje del que se habla actualmente es el supervisado y por eso necesitamos muchos datos porque las redes neuronales artificiales actuales son muy grandes ya hay también aprendizaje no supervisado que sería la minería de datos cuando encontramos correlaciones en bases de datos que nos representan un cierto problema y también tenemos el aprendizaje autosupervisado que es cuando la computadora juega contra sí misma cuando la computadora juega ajedrez contra sí misma o juega go contra sí misma o la dejamos en la calle para que maneje un automóvil y aprende a manejar el automóvil por sí misma utilizando los datos de los sensores esos son los tres tipos de aprendizaje el Big Data es muy importante para estas neurones artificiales porque estas redes han crecido muchísimo precisamente se llama aprendizaje profundo porque en la actualidad tenemos a veces cientos de capas a través de las cuales se va transportando la información como se puede ver aquí por ejemplo en la entrada sería una imagen de una cara el primer conjunto de capas están extrayendo ciertas características de la imagen como podrían ser los cantos de las caras el siguiente grupo de capas puede integrar esos aspectos o de las partes fundamentales para crear una visión abstracta de un ojo una representación abstracta de un ojo de una boca y la última capa ya integra todo eso para crear caras prototípicas y reconocer o no alguna de esas caras que le estamos presentando y todo se hace por aprendizaje porque le presentamos una cara y si queremos distinguir si hay una cara o no en la imagen y la red cometió un error entonces se regresa por toda la red por todos los parámetros por todos los cantos ajustándolas por prueba y error prueba y error pero de una manera dirigida para que no sea tanto el tiempo de aprendizaje y a través de ese algoritmo de aprendizaje se logra que las redes logren captar dentro de sus parámetros que están encapsulados en cada uno de los cantos de la red aprendan a encapsular la base de datos para tomar decisiones con respecto a las preguntas que les planteamos esta es una de las primeras redes neuronales profundas de Yannick y de Benjo no se las voy a explicar en detalle porque es un poco complicado pero aquí pueden ver estos rectángulos que tienen aquí estas son proyecciones estas son capas de cálculo de la red las proyecciones pueden ser locales pueden ser de una sola parte muy pequeña de la imagen para producir un píxel una pequeña parte de la siguiente proyección o pueden ser globales pero aquí pueden ver que hay muchas proyecciones locales estas proyecciones locales se llaman convoluciones y a través de la repetición de estas proyecciones a través de muchas capas de salida se llega finalmente por ejemplo en este caso se trata de reconocer dígitos o letras perdón letras y dígitos entonces en la capa de salida tenemos una línea de salida para cada uno de los dígitos o las letras y esa línea se enciende nos da un 1 cuando es un A lo que está viendo la red y no se enciende en caso contrario eso sería el aprendizaje profundo es descrito a muy grosso modo ya mencionó también Carlos los transformadores que son los que se utiliza en chat GTP es una forma muy particular de conectar a esas redes neuronales profundas que obviamente no podemos explicar aquí pero que digamos muestran ya la complejidad enorme que han adoptado esas redes por sus interconexiones entre las diferentes capas entre las diferentes proyecciones matemáticas que tenemos de la información y aquí para que vean con dos gráficas finales el número de parámetros el tamaño tan grande que tienen esas esas redes neuronales aquí pueden ver como desde 1958 hasta 2018 más adelante el número de parámetros o pesos de la red el número de conexiones de interconexiones ha ido aumentando hasta llegar a un millón por ahí de 1990 hasta llegar a un millón de millones por ahí de 2018 y ya estamos hablando de 10 a la 14 interconexiones entrenar todas estas interconexiones todos estos parámetros todo mucho tiempo y esta gráfica que es la última que les voy a mostrar nos muestra los petaflops por día que hay que utilizar para entrenar alguna de estas redes de aprendizaje profundo por ejemplo si tenemos un petaflop por día es decir una computadora una supercomputadora que proporciona un petaflop de operaciones por segundo entonces podemos entrenar esta red profunda neuronal resnet se puede entrenar en 2015 pero actualmente para entrenar los modelos de GPT-3 chat-GPP GPT-4 etc ya se necesitarían 10 a la 4 o sea 10.000 computadoras con un petaflop por segundo por un día obviamente no se hace con solo computadoras se hace con redes de computadoras muy grandes con cientos o miles de nodos de cálculo para así poder realizar el entrenamiento de una manera más rápida en cuestión de horas sino de días por eso concluyo lo que les quería mostrar es que la técnica ha ido avanzando desde una representación muy sencilla una idea muy muy original que es la de tratar de duplicar las neuronas cerebrales con elementos electrónicos que son muy sencillos en cuanto neuronas en cuanto elementos individuales pero muy poderosos cuando los conectamos en una red con billones y billones de parámetros pues aquí concluyo y doy la palabra al siguiente doctor muchas gracias muchísimas muchísimas gracias Raúl bueno hasta ahora hemos visto una narrativa histórica de como esto tiene toda una historia detrás y Raúl nos ha hablado de las entrañas que son complejas como ustedes pueden ver pero la la charla que viene ahora de Luis Pineda nos acerca un poco más al título que tiene esta sesión y la pregunta la pregunta que le voy a decir a Luis es la siguiente piensa chat GPT o solo repite como un perico dice la verdad siempre o o es como Pinocho pasa la prueba de Turing eso es suficiente realmente para decir que es inteligente o es sujeto al cuarto chino y espero que nos expliques estos conceptos para abrir la sesión a preguntas después acerca de realmente que estamos viviendo con estos nuevos algoritmos estos nuevos bots etcétera adelante Luis pues muy buenas tardes muchas gracias Alejandro por la invitación es para mí realmente un gran placer tener la oportunidad de platicar aquí en este foro con ustedes y en especial acerca de esta pregunta que me parece fascinante de si las máquinas pueden pensar ahora esta pregunta me parece a mí la planteó por primera vez en un foro académico científico formal Alan Turing en el artículo Computer Machinery and Intelligence en 1950 y primero que nada Turing dice que para responderla hay que saber qué entendemos por máquina y qué entendemos por pensar ambos términos son complejos primero que nada establece que por máquina se refiere a las computadoras digitales del tipo ordinario pero también la pregunta es compleja porque cuál es la diferencia entre una computadora y una maquinaria estándar y también cuál es la diferencia entre la maquinaria y los seres biológicos si son máquinas o no y por otro lado la pregunta de pensar que tiene toda esta carga filosófica y psicológica además involucra que cuando pensamos estamos entendiendo y además somos conscientes entonces la pregunta es muy compleja y se puede responder digamos de manera fácil por ejemplo propone podemos hacer una encuesta de opinión quienes piensan que sí y quienes piensan que no seguro la pregunta la respuesta varía de cuando fue la formuló originalmente y ahora pero no sería muy productivo entonces lo que él propuso en el artículo es cambiar la pregunta por una prueba operativa del pensamiento por un experimento mental en donde hay una tarea que resolver y hay un agente que la tiene que resolver y si la resuelve tenemos que aceptar que ese agente piensa y ese experimento mental es el juego de imitación que después se popularizó como la prueba de Turing y como sabemos pues se trata de que una máquina nos quiere convencer que es un ser humano y si lo logra pues tenemos que atribuirle que piensan esa es la premisa es muy importante que en la conversión no hay ningún tipo de restricciones se permiten todos los fenómenos de la respuesta espontánea se vale todo tipo de acto de habla y aparte se puede mentir y de hecho para la máquina esencial poder mentir porque nos está diciendo una mentira nos quiere convencer que es un ser humano entonces la premisa de Turing es que hablar presupone pensar y por eso da la respuesta ahora esto nos da una imagen de la arquitectura cognitiva de la mente donde el lenguaje es un módulo que recibe actos del habla los interpreta y emite actos del habla que llevan intenciones establece el círculo de la comunicación con los interlocutores y el lenguaje se asiste de otros módulos de la arquitectura cognitiva como el pensamiento y la memoria con quienes se intercambia conocimiento y lo que surge es que el lenguaje es una metonaria interpretativa e intencional y es una metáfora que ha guiado realmente en el fondo la inteligencia artificial simbolica que ya se dijo y en particular aprovecho esa es la metáfora que ha guiado al proyecto Golem donde hemos venido desarrollando los robots Golem desde hace más de 20 años y siguiendo muy literalmente esta metáfora ahora sin embargo el lenguaje es también un hábil que se entrega con el lenguaje adquirimos conocimiento pero cada vez que hablamos nos ejercitamos y nos volvemos expertos en el uso del lenguaje y llega un momento en que el lenguaje se hace automático y lo usamos sin pensar de manera muy literal y aquí introduzco a CharGTP a mi me parece que CharGTP lo que realmente está modelando es este lenguaje automático pero lo modela con una habilidad flotante porque por un lado no está conectado ni con el pensamiento ni con la memoria esa conexión no existe y por otro lado tampoco está aterrizando del mundo porque cuando nosotros hablamos aunque el lenguaje sea automático pues le decimos al niño este es un gato y ahí hay un gato físico y aterrizamos al lenguaje con la realidad con el mundo CharGTP no es así si no está ni arriba ni abajo entonces está como flotando ahora Turing en el artículo del 50 pues estaba muy al tanto de la posibilidad de este lenguaje y dice no se trata de repetir como pericos se trata realmente de entender y entonces en el artículo él propone un segundo juego que le llama el juego de la vida y en este juego se trata de interrogar a alguien para ver si realmente está entendiendo o nada más sabe las cosas de memoria o nada más las recono y Turing de hecho en el artículo muestra un juego del lenguaje para este de la vida y también en el ejemplo se trata de hablar acerca de un poema ¿por qué de un poema? bueno porque si hablamos acerca de un poema lo hacemos con ingenio con este con chispa con agudeza pues de alguna manera podemos decir que estamos entendiendo de una manera bastante profunda entonces dije bueno ¿qué pasa si jugamos con charquetepé al juego de la vida y para eso escogí este poema de Socuana que muy famoso que empieza si detente sombra de mi bien esquivo que ahí está completo nada más vamos a hablar de los dos primeros versos del segundo cuarteto es muy largo está el resultado con negro y voy a presentarles el diálogo con charquetepé y lo mismo voy a hablar estar nada más en negro lo esencial charquetepé es muy retórico hay muchas cosas que no son esenciales y que quité en aras del tiempo pero también fue muy fácil quitarlas simplemente cortándolas por la estructura retórica rígida que tiene charquetepé entonces hay ver el juego tal como lo pudiera yo si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente a ser esta es una frase en español de un poema o canción puede ser una declaración de amor o una comparación del amor que siente el hablante con la atracción de un imán hacia el acero bien digo en el espíritu de el juego de lenguaje que yo planteé en el artículo le digo ¿podrías cambiar atractivo por adhesivo charquetepé? sí pero ¿qué quiere decir? al cambiar atractivo por adhesivo la frase se vuelve una comparación más literal de una sustancia pegajosa que une dos cosas en ambos casos la frase es una expresión de amor o unidad fuerte bien pero sigamos pero el acero no se atrae por el pegamento charquetepé tienes razón el acero no se atrae por un adhesivo le digo yo ¿qué harías para hacer coherente el cambio? charquetepé se podría cambiar también acero a algún material que se adhiera fácilmente a un adhesivo como por ejemplo papel o tela yo le digo pero ni la tela ni el papel pueden ser obedientes charquetepé tienes razón la frase resultaría incongruente y poco coherente ya que la tela o el papel no pueden ser obedientes en este caso la mejor opción sería mantener la frase lo presiono una vez más yo en el verso el sujeto y el objeto están estáticos y las fuerzas producen la atracción pero podrías ponerlos en movimiento charquetepé sí aquí hay una posible versión mi pecho obediente como acero atraído avanza hacia el imán de tus gracias y yo le digo me refiero a que si pones a los agentes en movimiento podrían ponerse en contacto físico y la metáfora de que el sujeto se adhiere al objeto podría ser coherente charquetepé sí por ejemplo mi pecho de acero avanza hacia ti atraído por el imán de tus gracias y se adhiere a tu lado bien bonito les debo decir que superó mis expectativas ¿verdad? entonces muy impresionante pero pero tenemos que estar seguros y para estar seguros pues tenemos que experimentar y tenemos que repetir los experimentos entonces volví a hacer el experimento un mes después y aquí está el nuevo escenario empiezo exactamente igual si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero charquetepé dice este verso es parte de una estrofa del poema a una rosa de francisco de quevedo ¿qué? yo no sabía yo digo entonces entonces Sor Juana plagió a quevedo a que tepe no necesariamente la expresión es una metáfora que se puede utilizar en diferentes contextos literarios y poéticos si bien el verso es parte de un poema de francisco de quevedo no significa necesariamente que Sor Juana lo haya plagiado si lo utilizó en su obra bueno sabemos que si lo utilizó en su obra pero es cierto este verso es parte de un poema de francisco de quevedo entonces vamos a el soneto a una rosa ayer naciste y no le das mañana etcétera y ahí no aparece el verso de Sor Juana entonces hay que presionar a charquetepé pero el verso en cuestión no aparece en alguna rosa charquetepé me disculpo por mi error vaya un poco de modestia sin embargo sin embargo y aquí lo señalo en rojo dice en cualquier caso mi respuesta anterior sobre la posibilidad de que Sor Juana haya utilizado esta expresión sin intención de plagiar a Quevedo sigue siendo válida ¿qué? dice aunque no hay evidencia de que Quevedo sea el autor del verso en cuestión pero ya no se había dicho que si era entonces está contradiciendo y aparte pues está montado en su macho porque pues no concede y bien cuando alguien se queda trabado en una idea y aparte se contradice pues es señal de que no está pensando ¿sí? entonces realmente repite como perico de una manera bastante sofisticada pero repite como perico ahora nos dijo una mentira grande acerca de Sor Juana y de que ver y puede ser importante ¿pasa la prueba de Turing? bueno si quieren eso lo dejamos para las preguntas porque aquí hay varias cosas en particular pasar la prueba de Turing no necesita que la máquina sea inteligente y consciente y piense y hay una prueba que se llama una historia del estreno del cuarto chino de Shell en la cual se ve muy ampliamente nada más que si gusta lo dejamos para las preguntas porque ahorita ya no me da tiempo pero no necesariamente pasar la prueba de Turing implica que una máquina piensa siente y es consciente me parece entonces ¿qué hacemos con ChatGTP? bueno pues es un hecho que los sistemas van a estar aquí es tecnología y de hecho cosas similares de alguna manera vienen pasando de hace tiempo y los problemas que tenemos también con ChatGTP ya vienen de hace mucho tiempo y les damos respuestas les vamos a tener que dar respuestas particulares a lo largo del tiempo yo creo que ya está pasando entonces vamos a necesitar adaptarnos entonces eso en cuanto al uso de ChatGTP y termino en cuanto al futuro de la inteligencia artificial y aquí me remito nuevamente al artículo de Turing de 1950 donde en el último párrafo donde Turing está hablando lo que hay que hacer donde está atrasando la línea del futuro Turing dice así se puede sostener que lo mejor es darle a la máquina los mejores órganos sensoriales que el dinero pueda comprar para enseñarle a entender y hablar inglés este proceso podría seguir la enseñanza normal del niño las cosas se podrían señalar y nombrar etc es decir podemos parapresar esto el futuro es dotar a la máquina del lenguaje para que pueda aprender a través del lenguaje como aprendemos los seres humanos nosotros nos entrenamos en muchas cosas pero aprendemos a través del lenguaje y eso si hay una diferencia y aparte este proceso es aterrizado porque tú le estás diciendo como es el niño señalando y diciendo el nombre de las cosas porque el lenguaje si no está aterrizado en el mundo pues realmente es un lenguaje que es muy artificial creo que este sigue siendo el reto de la inteligencia artificial CharGTP no lo hace los grandes problemas del lenguaje me parece siguen estando abiertos y con esto termino muchas gracias muchas gracias Luis pues nos has mostrado que si tiene algunos aspectos humanos como tener humor aunque sea involuntario a que miente etcétera pero yéndonos al título de esta charla y abriendo un poco la discusión creo que al público le preocupan una diversidad de problemas entre ellos los muy prácticos nos van a sustituir en qué trabajo nos van a sustituir ya nos sustituyeron de hecho varios o muchos de ellos nos van a dominar las máquinas eso por un lado en segundo lugar tú has tocado el tema de Turing pero no tocaste el tema de Cuarto Chino que a lo mejor sería bueno explicar aquí porque a mí me parece una contribución muy fundamental a la discusión de si están pensando que además no está del todo bien definido entender están entendiendo y ahí es donde el Cuarto Chino que espero que alguno de nuestros invitados explique entra en juego y tal vez me parece que un mejor título para esta para este encuentro podría haber sido pueden las máquinas llegar a entender a sentir a evolucionar a tener verdadero sentido o no y voy a plantear algo para iniciar esta charla con ustedes y con el público que es yo no veo razón para que no lleguen a hacerlo tú nos has dado una muestra maravillosa y creo que no es fácil hacerlo de los problemas que tiene GPT y creo que eso tranquiliza a mucha gente este por lo menos a este nivel para nada parece que esté entendiendo sabiendo sintiendo pero que somos nosotros los humanos sino máquinas biológicas después de todo a menos que ustedes crean que tenemos una fuerza vital y vis viva somos máquinas y hemos por supuesto evolucionado por miles de millones de años desde células animales seres vivos unicelulares a lo que somos ahora hemos sufrido o tenido el proceso darwiniano evolutivo pero si nosotros llegamos aparentemente a entender no me queda claro en algunos casos porque las máquinas no podrían llegar a hacerlo y dejo esa pregunta y abro el micrófono para cualquiera de ustedes que quiera participar y le voy a dar perdonen ustedes primero la palabra a nuestros tres ponentes provocándolos con esta idea y inmediatamente pasaremos a la gente que está allá mandando preguntas desde hace rato y de ustedes todo el tiempo en los restos empiezo yo el que quiera le puedo dejar el cuarto chino a Luis bueno es una pregunta fascinante en realidad no perdamos de vista que en la inteligencia artificial de sus orígenes siempre se habló de simular la inteligencia la gente que le preocupa lo de los empleos siempre lo que la gente de ella ha argumentado es todo aquello que requiera creatividad se va a mantener a lo mejor tenemos muchos empleos que son muy rutinarios muy aburridos eso es lo que normalmente se ha buscado que puedan hacer las máquinas que se pueda automatizar ya la pregunta de si pueden pensar es como ya se planteó en alguna de las presentaciones depende qué es lo que entendamos por pensar van a ver cuando les expliquen la prueba del cuarto chino el contraargumento de por qué el pasar la prueba de Turing no necesariamente implique que esté pensando en la computadora porque mucha gente asocia la conciencia en el pensamiento no basta con que la computadora me dé la respuesta correcta está consciente de lo que me está diciendo la computadora y la conciencia sigue siendo algo muy humano algo que también se ha intentado simular por supuesto pero que al menos en la época actual no rebasa entonces es un área fascinante la IA por supuesto despierta temor es entendible yo le comentaba a alguna persona hace un rato que la IA de hecho ha tenido oleadas no es la primera vez que la gente tiene miedo de la IA también en los 50's cuando se logran estos primeros resultados espectaculares ya vieron el libro de Weiss y otras otras personas que se van en contra de la IA y que expresan temores las nuevas tecnologías suelen ser así pero para los que trabajamos en estas áreas nosotros al final de cuentas queremos resolver ciertos problemas nos interesa nos apasiona como Luis que habló del lenguaje Raúl de las redes neuronales esos problemas detrás de estas estructuras que están resolviendo algo pero no hay que perder de vista que estos programas de computadora obviamente no tienen un entendimiento de lo que están resolviendo ni una conciencia de lo que están resolviendo de hecho en redes neuronales profundas uno de los temas en boga hoy en día es lo que le llaman los ataques de adversarios que toman imágenes y le cambian un píxel o unos poquitos píxeles y ustedes ven dos imágenes que se ven idénticas pero una ya no la puede reconocer la red profunda porque operan a través de números no es que estén viendo la imagen y digan allá hay un perro y no es un caballo o no es un oso como hacemos los humanos entonces estamos al final de cuentas intentando simular ese es el objetivo y tratando de hacer la vida más amable evidentemente hay riesgos en los usos de las tecnologías y esta no es la única que conlleva riesgos pero esa reflexión se las dejo no tomen en cuenta que son herramientas pensadas no para causar daño no para dejar a la agencia de empleo sino para apoyarnos y siempre el elemento humano persiste detrás esa parte creativa es la que nos debe mantener alertas gracias muy bien alguno de ustedes dos colegas que no sé si son avatares porque solo veo su imagen quiere opinar adelante Raúl yo quería mencionar algo acerca de si las computadoras van a sustituir a los humanos o no pues de hecho el mismo nombre computadora se refería hasta los años 30, 40 a personas que estaban encargadas de realizar cálculos en las fábricas o en los negocios o también para para elaborar tablas de matemáticas entonces computadora era un oficio de las personas y cuando entraron las primeras computadoras electrónicas simplemente se adoptó el nombre porque estaban sustituyendo a todas esas personas y ese proceso de sustitución ha seguido avanzando y de manera muy profunda a veces se habla de que esta es la tercera o cuarta revolución industrial y muchas veces se ha dicho que no hay que tenerle ningún temor a las revoluciones industriales porque en el pasado durante la primera revolución industrial desaparecieron cierto tipo de empleos pero aparecieron otros aparecieron empleos un poco más técnicos y que implicaban por ejemplo construir las máquinas lo mismo en la segunda revolución industrial la de la electricidad y los motores de combustión interna y ahora en la revolución industrial de las computadoras muchas veces se dice que se daría el mismo proceso yo no creo que sea así porque yo creo que los cambios en la era digital son mucho más rápidos que en aquellas otras dos revoluciones industriales y eso nos lo muestra el tiempo que tomó en que ciertas innovaciones fueran producidas por ejemplo el teléfono simplemente para hablar del teléfono a las líneas telefónicas en los hogares tomó algo así como 100 años para que el 95% de los hogares en Estados Unidos tuvieran una línea telefónica y tomó algo así como 70 años para que más de la mitad la gente en Estados Unidos tuviera un automóvil eran procesos de transformación supra generacionales en cuanto que duraban 50, 60, 70 o más años y ahora lo que tenemos son procesos de transformación subgeneracionales el primer teléfono de tipo smartphone de Apple se introdujo en 2007 hace apenas unos 16 años y ya hay más smartphones en el planeta que humanos ChatGTP acaba de entrar hace algunos hace algunas semanas como meses como una oferta que se podría accesar por cualquiera y ya tiene miles de millones de usuarios entonces sí debe existir una preocupación social por el hecho de que este proceso de transformación va tan rápido que efectivamente puede desplazar a muchos trabajadores y los sindicatos en Alemania tienen una demanda que a mí me parece adecuada ellos lo que piden ahora es la semana de cinco días pero cuatro días trabajar para la empresa y el quinto día utilizarlo para recapacitar a los trabajadores para educarlos para darles la perspectiva de tomar un nuevo trabajo en el caso de que fueran desplazados así que a esa pregunta de que si van a desplazar humanos hay que decir sí ahora la pregunta de que si van a dominar a los humanos es muy distinta depende de muchos otros factores y Conrad Suse el gran inventor alemán decía que si la computadora se nos pone al brinco entonces simplemente jalemos el cordón y le quitemos la energía problemas ya presentes éticos y futuro ok bueno chino es es otro experimento mental que propuso John Searle en 1980 un filósofo de Berkeley norteamericano y en este es un escenario que es como la antiprueba de Keurig hay un cuarto donde hay una persona que no habla chino un ser humano digamos que habla inglés y en ese cuarto hay unas instrucciones que él nada más sigue mecánicamente como según algoritmo para traducir frases en chino de una frase de entrada a una frasesa entonces en este cuarto hay una ventana por un lado donde le entregan frases en chino perfectamente chino y entonces la recibe y aplicando el algoritmo sin entender nada por la otra ventana saca otra frase en chino puede ser una pregunta saca la respuesta este o puede ser cualquier tipo de conversación etc entonces fuera del cuarto viendo toda la escena hay un hablante nativo del chino y él ve las frases que entran y las frases que salen y le parece una frase perfectamente natural en chino como si la máquina pasara la prueba de chino entonces que es la misma hipótesis de 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 entonces como sabemos que la persona que está haciendo la manipulación no habla chino entonces no puede pensar ni entender en chino y entonces esta prueba pues es muy definitiva porque realmente en el fondo lo que está diciendo Serán es el la persona en el cuarto chino es el procesador es la máquina que está haciendo la manipulación simbólica para convertir una entrada simbólica a otra entrada simbólica y no podemos pensar que piensa ni que entiende ni que tiene conciencia entonces es un argumento muy muy difícil a mí me parece que es un argumento correcto de hecho ahora si me permites Alejandro rápidamente nada más quería comentar en el artículo de Turing él aborda directamente la pregunta si los seres humanos somos máquinas y dice que no y aparte es muy importante porque si los seres humanos fuéramos máquinas entonces la pregunta sería todavía más complicada porque habría dos máquinas ahí y el argumento que él da es un argumento bastante lúdico de hecho es bastante lúdico el artículo se lo recomiendo y dice así cuando dice las instrucciones para fabricar a la máquina dice primero los ingenieros pueden utilizar todas las técnicas todas las ideas no tienen ninguna limitación respecto a lo que pueden usar para construir la máquina número dos la máquina puede ser experimental y los ingenieros podrían ni siquiera saber por qué está funcionando que es un poquito lo que pasa a veces con las redes neuronales profundas y tres pero hay una restricción que los ingenieros tienen que ser o todos hombres o todos mujeres porque si no se podrían reproducir por el método natural y entonces serían seres humanos muy bien yo dejé unas una provocación hacia el futuro hablando del futuro Yuval Harari que ha escrito dos libros impresionantes es uno llamado sapiens la historia de la humanidad y otro homo deus plantea que realmente él mira hacia el futuro y piensa que nuestra especie es muy difícil que sobreviva yo al oír esta idea por primera vez me pareció muy pesimista pero viendo como están las cosas en este mundo el cambio climático etcétera yo lo que le digo a la gente es que a lo que le temo es a la humanidad no a las máquinas Harari dice que tal vez las máquinas van a ser nuestros descendientes y son las máquinas las que pueden sobrevivir mucho más fácilmente a estos cambios climáticos entonces la pregunta que queda abierta y que me gustaría que el público participara con preguntas hay como les digo varias preguntas más que vienen las personas están en línea queda entonces abierto en este contexto pero hay una parte filosófica que también quiero poner sobre la mesa y que es ¿qué cosa es entender? a veces esto de las redes neuronales con muchas capas ¿cómo sabemos que nosotros no? o sea ¿nosotros estamos entendiendo o no? ¿qué quiere decir entender? y para cuantificar un poco este asunto yo soy físico y yo trabajé muchos años todavía lo hago en mecánica cuántica Feynman famosísimo físico dijo nadie entiende la mecánica cuántica el que diga que le entiende es que no entiende nada sin embargo los físicos cuánticos como yo hemos adoptado la filosofía de shut up and calculate o sea cállate y calcula no andes tratando de entender de esa manera nos podemos preguntar ha sido extremadamente positivo el uso de la mecánica cuántica pero no entendemos realmente a fondo qué significa qué nos dice de la realidad etcétera muchísimas gracias Alejandro Frank y Carlos y todos sus colaboradores una plática excelente bastante bien te vi en la entrevista con Cristina Pacheco traías tu tu teléfono y le estabas conversando con ella muy inteligente la señora te hizo una pregunta que me pareció bastante intensa que te dijo ¿y las máquinas pueden llegar a sentir las emociones el carácter y los sentimientos como un hombre? esa sería mi pregunta no sé si hay algún valiente de los tres invitados que intente contestar a ello yo contesté algo ahí pero no quiero mejor les ponemos los problemas aquí a los amigos Raúl es una pregunta que mucha gente plantea en el sentido de que ¿qué tan similar puede ser la inteligencia artificial la inteligencia humana? yo lo que pienso es que la inteligencia artificial siempre va a ser fundamentalmente diferente a la inteligencia humana porque los humanos tenemos un concepto del yo tenemos también un cuerpo que tenemos que proteger tenemos miedo a morir yo pienso incluso que toda la filosofía toda la filosofía occidental está basada en ese miedo a morir y explica cuál es la razón de la existencia para darle un sentido a la vida y eso es una cuestión que una computadora se tiene que plantear una computadora no puede tener miedo a morir porque simplemente graba sus datos en la nube o en un disco duro y los vuelve a grabar en un nuevo jato se puede reproducir infinitamente entonces yo pienso que la inteligencia humana es un producto de la evolución biológica y como tal no es reproducible computadoras como las que tenemos hoy que no le tienen miedo a nada y no no tiene por qué tener miedo a las cosas si Luis bueno yo creo que la respuesta es no las máquinas no pueden sentir si las apagamos llegar a sentir es la pregunta es la pregunta es pero tendríamos que resolver otro problema fundamental del conocimiento antes de poder hacer esas máquinas porque las computadoras manejan señales físicas y la inteligencia natural la humana y la humana nosotros nos exponemos al mundo a través de señales físicas pero por eso de interpretación formamos contenidos mentales ahora no sabemos que son los contenidos mentales pero sabemos que si están ahí es el conocimiento son las creencias son las emociones todo aquello que forma parte de la vida mental no sabemos qué son pero si sabemos que cuando interpretamos transformamos señales físicas a contenidos mentales y cuando realizamos acciones intencionales ya sean lingüísticas o físicas transformamos un contenido mental lo realizamos en un en el mundo material y el dolor los sentimientos el conocimiento están en este mundo de la mente y el gran problema es cuál es por qué por qué la materia física puede ayudar dar lugar a contenidos mentales y ese problema no sabemos cómo resolverle algunos le llaman el problema fuerte de la conciencia entonces mientras no sepamos eso pues no podemos hacer nada que los inmune pero en el estado del conocimiento actual a mí me parece que hay un paz ahí o sea realmente no sabemos cómo resolver el problema fuerte de la conciencia pero lo que sabemos es que no se puede resolver de manera digamos sin que no podamos crear máquinas que lo resuelvan si nosotros estamos sí yo quiero ser el abogado del diablo porque si no no me divierto obviamente nosotros somos máquinas biológicas químicas electromagnéticas genéticas etcétera todas estas han ido evolucionando como tú señalas ha habido una selección natural de ellas de estas máquinas que somos nosotros y hemos llegado sorpresivamente a presentar algún grado de inteligencia que no es muy grande por lo que estamos haciéndole al planeta ¿qué puede evitar? ¿por qué las máquinas no pueden irse poco a poco evolucionando que lo pueden hacer más rápido que nosotros seleccionando a sí misma? leía yo hoy o ayer un artículo bastante escalofriante están usando células de rana para crear nuevos organismos que obedecen a ciertas actividades que se piensan usar en medicina etcétera no somos capaces de crear vida desde cero pero parece que vamos a ser capaces de crear organismos inteligentes o no eso sigue en discusión pero sí orgánicos se puede ya pensar que habrá asuntos químicos y de otra índole evolutivos que puedan veo que más o menos en nuestra mesa nuestros tres ponentes están más o menos de acuerdo en que por el momento no hay muestras de inteligencia pero yo insisto el futuro y que por qué no poder pensar Raúl nos dijo sentimos dolor hemos experimentamos una bola de sensación yo no veo motivos para ser seguir siendo el abogado del diablo para que las máquinas no lleguen a desarrollar por sí mismas o en combinación con nosotros otra de las imágenes esta de Harari puede ser un cyborg de estos que aparecen en ciencia ficción y no ser muy negativos voy a leer si me permiten algunas otras preguntas y luego volvemos a este tema en que los estoy provocando de la gente que está en línea son muy parecidas muchas de ellas pero de hecho la pregunta más persistente es el de la ética y quiero mencionar aquí que ya Asimov hace más de medio siglo planteó tres leyes de la robótica que no sé qué digamos en un digamos en una situación ficticia de robots que usan unos cerebros neutrónicos que no existen pero todo lo demás es muy consistente y él pone reglas implícitas en la máquina en el cerebro para evitar por ejemplo que una máquina pueda agredir que no agradar a un ser humano entonces la mayoría de las preguntas son a ese respecto qué hacer con la ética ya lo mencionaba un poco Raúl si colisiona uno de sus autos de sus vehículos autónomos que fue pionero realmente mundial él se siente responsable o qué pasa adelante Raúl bueno esa cuestión de la ética es una cuestión muy importante y que interesa a muchas personas porque así como tenemos ya computadoras que hacen cosas impresionantes hay robots hay drones que pueden participar por ejemplo en la guerra y una cuestión que no se ha discutido mucho es si es aceptable que haya robots participando en contiendas de ese tipo si es aceptable que desde un control remoto en Estados Unidos por ejemplo se apriete el botón y salgan 50 drones a bombardear a la población civil y lo que se ha planteado siempre en este tipo de casos es que debe haber una persona que asuma en última instancia la responsabilidad de todos los actos aunque se trate de un robot es decir el robot no puede decidir por sí mismo por ejemplo arrojar una bomba en un cierto lugar una cuestión un poco más cercana a nuestra realidad sería la cuestión de los vehículos autónomos y ahí siempre me preguntan qué pasaría si el auto tiene dos carriles y en los dos carriles no le queda más que atropellar a una persona si se vale cambiar de carril para atropellar no a una persona joven sino a una persona ya un poco más más grande para durirse el número de años de vida perdidas y la respuesta ahí claramente es el robot o el sistema automático no debe realizar una elección que implica una cuestión de ética siempre debe haber un humano que tiene que tomar ese tipo de decisiones y en ese caso lo único que puede hacer el vehículo es frenar lo mejor que pueda lo más que pueda y no tratar de tomar una decisión que implica la pérdida de vida entonces esa cuestión de la ética está siendo muy discutida porque tiene que ver también con decisiones por ejemplo de personas que solicitan un empleo y si hay una computadora que está seleccionando automáticamente de los papeles que entregan las personas a la persona que se le va a dar el empleo entonces se está tomando una decisión que va a afectar la vida de muchas personas y ahí también se plantea en la legislación europea que por ejemplo en ese caso no puede ser la computadora sola la que tome la decisión tiene que haber un humano que sea responsable y definir todas las áreas en las que un humano debe ser en última instancia responsable es tarea de la legislación ahí estamos muy atrasados pero en varias partes del mundo se va avanzando en ese proceso muchas gracias Carlos quería comentar un poquito más al respecto efectivamente en Europa han avanzado mucho regulaciones que tienen que ver con ética hoy en día y precisamente por ese avance tan rápido que ha tenido la inteligencia artificial como mencionó Raúl por ejemplo en revistas yo soy editor en jefe de una revista de IEEE del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos nos enviaron una nueva directiva que es aplicable de inmediato en la cual se obliga a los autores de artículos científicos a que indiquen qué partes del artículo se generaron con ChatGPT hay una nueva disposición en la mayoría de las revistas porque al menos en esa parte hay gente que se está tomando muy en serio el uso que se hace de estas herramientas que es por supuesto no muy ético que tomen texto que generó ChatGPT y se lo atribuyan a ustedes aunque hay libros escritos por ChatGPT entonces si hay toda una preocupación creo que este tema de la ética que es muy delicado ya ven esta carta que firmó Elon Musk que está ahora en los medios donde piden que se detenga la investigación seis meses en IA para regularla va también muy ligado a otro tema que no se ha mencionado ya que estamos provocando que es el de la privacidad creo que tenemos que entender que estas tecnologías están muy asociadas a la pérdida de la privacidad la información que utilizan estos algoritmos en muchos casos y esto ha sido debatido en Europa incluso en Sudamérica tiene que ver con una invasión a la privacidad si ustedes tienen por ejemplo Facebook en su teléfono y se ponen a platicar con alguien y dicen me encantaría ir de viaje a París de repente entran a Facebook y le salen ofertas de boletos de avión como supo Facebook que yo quería ir a París es porque están registrando información y no solamente información que escriben en los navegadores es lo que decimos es a dónde entramos a qué portales entramos esa invasión a la privacidad que en Estados Unidos ha sido debatida por muchos años cuál es el límite está muy asociado a qué pueden hacer estas aplicaciones qué alcances van a tener dentro de nuestra vida privada más allá de las consecuencias que ha mencionado Raúl de usarlos en una guerra de usar estos artefactos para fines destructivos también hay una invasión a la privacidad que tenemos que estar conscientes de ella cuál es el límite y tendría que estar regulado de alguna forma muchos países están trabajando en eso en hacer normas porque es una gran preocupación no solamente de científicos de gente de todos los ámbitos incluidos políticos porque vamos hacia allá y ahí sí nos estamos en una dirección a una velocidad muy rápida preguntas bueno quería felicitar mucho a los expositores hace una charla muy interesante los tres han sido extraordinarios y la intervención del doctor Frank también quisiera hacerle dos varios comentarios uno de ellos tiene que ver mucho con esto de la creatividad precisamente tenemos un artículo que hace poco fue el debate en Nature que tenía que ver precisamente fue editado totalmente con ChatGPT y que habla sobre que puedes hacer cosas que parecen creativas también hay mucho música electrónica que se está generando actualmente utilizando todos estos sistemas que inclusive les dicen hazme una melodía tipo Mozart y que en algunos al no experto totalmente pasa como si fuera de entonces creo que todavía estamos muy cerca de ese borde que opinión tienen ustedes sobre ese y el otro es el área en que también la inteligencia simbólica se ha movido de manera muy interesante por ejemplo Wolfram Alpha que nos permite crear una nueva física una nueva ciencia basada precisamente en estos algoritmos computacionales no sé si podrían platicarnos sobre esos temas un poquito jóvenes colegas Luis Luis yo creo que tanto en la parte de ética como en la parte de la creatividad de las computadoras yo creo que la reflexión viene por dos lados uno es si la máquina tiene la agentividad o la intencionalidad la capacidad intencional de tomar decisiones libres o de crear artísticamente o sea porque tanto tomar decisiones libres como crear son acciones intencionales y por otro lado es nosotros como sociedad nos vemos reflejados en las máquinas entonces como nosotros interpretamos lo que la máquina hace y esto da digamos lugar a dos ámbitos muy diferentes de discusión entonces yo creo yo creo que yo creo que las máquinas por lo mismo que había dicho antes de que no tienen contenidos mentales no tienen intencionalidad o sea las máquinas simulan cosas ok y como tales no pueden ser sujetas de juicios éticos porque o sea no tienen libertad son máquinas y por otro lado pero la máquina puesta en la sociedad es interpretada por nosotros y nosotros tenemos percepciones que si la máquina modifica nuestras percepciones y entonces nosotros somos los que aportamos la intencionalidad al fenómeno computacional y yo creo que esta distinción esta distinción es muy importante para distinguir si lo que estamos pensando es esto o sea la máquina es el artista o el producto de la máquina nosotros lo interpretamos como algo artista eso puede me parece que es muy importante para guiar la descripción pienso que hay mucha confusión porque mucha de las confusiones me parece es que atenduimos a las máquinas la intencionalidad como si fueran seres humanos y tratamos de partir la discusión de ese punto yo creo que eso no se explica muy bien si Raúl si yo quería decir algo acerca de la creatividad cuando la gente va a aprender pintura por ejemplo a San Carlos se pasa mucho tiempo aprendiendo todas las técnicas toda la parte artesanal digamos de la pintura ya después empiezan a pintarla con su propio estilo con su propia forma de entender el mundo por así decirlo pero primero tienen que pasar por toda esa parte artesanal la parte artesanal es algo que las computadoras pueden aprender la parte de cómo componer colores cómo componer figuras déjenme enseñarles un ejemplo que corrí en un programa que se llama Dalí es una especie de chat pero muy barato pero para imágenes y aquí lo que yo le dije a la computadora es que por favor me generara una ilustración de las tres corcholatas que van a participar en la encuesta de Morena y esta es la figura que me generó muy buena es genial es una ilustración que podría haber producido un ilustrador claro entonces aquí hay varias cuestiones una cuestión es qué es creatividad hasta qué punto muchas veces cuando llamamos creatividad a ciertas imágenes a ciertos productos humanos hasta qué punto es más bien una recomposición artesanal y qué tanto tiene realmente inspiraciones por un lado y por otro lado respecto a la primera pregunta que se había planteado esto nos muestra que por ejemplo los ilustradores de la distribución en un oficio que siempre hemos pensado que requiere una cierta un cierto componente humano pudiera ser hasta cierto punto suplantado por computadoras como ya se mencionaba en el caso de Chacri y Titicaca es que partes del artículo entonces si estamos en una crucijada muy importante para la humanidad porque estamos viendo que partes de lo que hemos siempre considerado como genuinamente humano tal vez son partes artesanales que son posibles de ser reproducidas por una computadora muchas gracias Carlos quieres decir algo o paso a otras preguntas hay decenas si no centenas de preguntas y pido una disculpa a todos los que nos están viendo por en línea porque no voy a poder más que tocar una que otra y hay una pregunta que se repite mucho obviamente el señor Musk es un hombre muy influyente en la sociedad el propio Chomsky también ha sido muy crítico de otra manera dice que ChatGPT es la gran plagiaria yo me ha dado por hablarle en femenino ya les dije a ChatGPT es Chati y me comunico con ella así hola ChatGPT este y el otros grandes personajes muy influyentes están llamando a una pausa me preguntan si tiene sentido esa pausa si se puede llevar a cabo realmente es decir párenle todos o mientras paran unos los dos van a aprovechar para seguir adelante etcétera no sé si tú Carlos quieras comentar es un tema interesante la propuesta va en el sentido de regular mejor el uso de este tipo de tecnologías que yo creo que es algo que si se necesita la pregunta es estarán dispuestos a hacer pausa supongamos que OpenAI dice si está bien hago la pausa pero como dice Alejandro que pasa con las demás empresas que están desarrollando este software este dilema ético no sólo ha ocurrido en la IA tal vez recuerden el caso de este investigador en China que hizo una alteración genética y acabó en la cárcel por eso algo que violaba protocolos bien definidos en muchos países incluidos China y que de cualquier manera lo hizo a pesar de que estaba prohibido creo que en general estos debates por supuesto van a estar ahí la tecnología como tal sería muy difícil detenerla y más allá de la adaptación que ya se mencionó tenemos que adaptarnos a estas tecnologías creo que también y tenemos que tener un cierto entrenamiento ahora más que nunca por esto de los empleos creo que hay que tener también una conciencia como humanos de por un lado hasta donde queremos nosotros como humanidad que esto se desarrolle hasta donde quisiéramos que llegara más allá de lo que las empresas quieren porque eso va a ir ligado en las regulaciones que hagan que cosas no pueden hacer o que cosas no deberían hacer esos programas no se sepan que OpenAI antes de liberar CharGPT experimentó con otro software que lo que hacía era crear noticias falsas y se asustaron de lo que vieron y decidieron no liberarlo en el dominio público dijeron esto es demasiado peligroso y lo archivaron borraron no se que le hicieron el programa hay ámbitos en donde sería más riesgoso utilizar estas herramientas que otros y la pregunta es ese límite la pausa que piden entiendo yo que va en el sentido no es que queramos detener sabemos que esta tecnología es inminente lo que hacemos el llamado es regúlenlo regúlenlo cómo debe usarse de qué forma que hayan reglas muy claras porque ese es el primer límite que podemos poner más allá de lo que mencionó Raúl la asistencia humana que seguirá siendo importante si los dejamos solos pues hay que atenerse a las consecuencias muy bien pues hay algunas preguntas que se tomaron en serio mi provocación y dicen algunos que la postura no está diciendo de ustedes tres por supuesto pero de creer que solo la conciencia humana la inteligencia humana de alguna manera puede existir ¿por qué no? vuelven a mi pregunta provocadora en el futuro las máquinas no pueden llegar a adquirir una conciencia sentimientos emociones etcétera y veo que Raúl quiere contestar después de haber sido acusado de antropocentrista bueno lo que lo que sucede Alejandro es que hay un dicho en la computación y de lo que es cierto pronósticos en el área de computación más allá de 10 años son ciencia ficción y sobre todo en el área de inteligencia artificial yo pienso realmente que la inteligencia humana es un producto evolutivo producto de billones de años de evolución que implica también un cierto tipo de comprensión del mundo y que implica un cierto tipo de emociones con respecto al mundo que una computadora no va a tener porque una computadora puede existir o su software puede existir eternamente y lo produce eternamente así que esa cuestión de tener sentimientos y de tener y de tener de amar a la descendencia etcétera eso para una computadora no se plantea yo siempre le digo en broma a los periodistas cuando me preguntan estas cosas que la forma más rápida de crear una nueva inteligencia igual a los humanos teniendo hijos esa es la forma más rápida de crear nuevas inteligencias eso es muy buen punto por la lado las computadoras yo le aseguro a todos los que están conectados por internet y a todos los que están presentes en el colegio nacional no lo van a ver no van a ver a la computadora consciente de sí misma no van a ver a la computadora que se lance a conquistar las estrellas porque porque se siente como un humano eso no va a suceder en nuestras vidas más allá de nuestras vidas pues ya todo ciencia funciona sí Luis el micrófono lo tienes apagado Luis no te oímos pero me refiero perdón no es nada más la conciencia humana sino yo creo que la conciencia es una cosa que ha evolucionado desde por muchísimo tiempo desde las especies biológicas las básicas no estamos hablando de que los seres humanos tienen conciencia ni tienen sentimientos yo creo que hay una gran cantidad de animales y gran cantidad que tienen conciencia y tienen sentimientos y eso espera y creo que empieza muy temprano en la evolución de la vida ahora este el punto es que cuando cuando empieza eso y justamente yo pienso que empieza cuando la especie biológica más simple que puedo decir hizo una interpretación es una intencional lo hizo o sea por ejemplo que vio entonces formó un contenido mental a partir de un sistema físico eso seguramente ocurrió muy temprano en la evolución y nosotros digamos los seres humanos somos los más emocionados en ese sentido pero no no creo que lo que decimos de la conciencia sea nada más respecto a los seres humanos de hecho mucha gente trata con modelar sí Luis pues me ganó la mi intervención Luis porque la conciencia no es binaria no es cero o uno una cucaracha cuando me ve no sé si sea algo personal o no huye despavorida sigue por su propio beneficio busca comida reproduce etcétera es una cucaracha la conciencia yo creo que es un continuo y que si de nuevo antropocéntricos que somos pensamos conciencia humanos pero están todos estos como bien apunta Luis seres colegas nuestros compañeros parientes que evolucionaron a partir de una célula y que tiene el mismo código genético que nosotros eso es impresionante somos primos hermanos ya lo he dicho de los monos pero primos lejanos de los árboles del trigo y el maíz que es algo muy bonito de decir yo no veo insisto una razón clara y precisa para seguir provocando de esta digamos separación absoluta sí me parece de verdad que es una visión antropocéntrica nuestra y que podría surgir en el futuro otro tipo de inteligencia como Arari piensa o en combinación con nosotros en el mejor de los casos digamos aliarnos con lo con las máquinas con los algoritmos porque sí lo necesitamos insisto en que el peligro no son las máquinas somos nosotros que seguimos en guerras hambres explotación etcétera tenemos tiempo de una pregunta o dos más gracias buenas noches 3.500 millones de años de antigüedad tiene la cianobacteria espirulina y es la precursora de todas las formas de vida biológicas que han existido hasta la actual sexta extinción masiva en ciernes en curso y entonces esto también quiero relacionarlo con la cosmovisión de los pueblos originarios de estas tierras que lo manifestaron de diferente forma pero una de ellas fue como utilizaban el llamado poposhcomit el saumerio con tres patas una referente al reino animal otra al reino vegetal y la tercera al reino mineral luego entonces la conciencia y la concepción de los elementos minerales iba más allá de artefactos inertes y para muestra de ello como se referían al oro decían ellos y hasta la fecha se conserva el término en agua teocuitla excremento de dios bueno esto como un marco de explicativo que quiero abordar para los tiempos actuales no hace falta considero que la máquina tenga conciencia propia para ser destructiva y tiene que ver con lo que el doctor aquí nos ha insistido es más bien los que estamos detrás de las máquinas y que no tiene que llegar a ese punto para ser destructiva siendo que ya lo es la industria alimentaria la industria del transporte los coches la industria minera la industria armamentista y en esa secuencia evolutiva de desarrollo considero que lo que viene si no es que ya existe son los híbridos como lo menciona los cyborgs o androides mitad máquina mitad sistemas biológicos y que quien domina este campo tristemente es la industria más cara que es la industria bélica preguntaría ya finalmente a los ponentes que saben en ese sentido más allá del chat GPT que yo pensaría que eso es nada más la punta de la iceberg como se sabe mucho de la industria bélica pues es secreto así como lo fue la WW tiempo después ya es de dominio te agradezco mucho la pregunta entonces esa pregunta tenemos tenemos muy poquito tiempo adicional y yo quiero que los tres de nuestros antropocéntricos invitados den respuesta tal vez a esta pregunta pero que también hagan una reflexión final en esta reunión Carlos bueno yo no sé realmente de cyborgs yo los he visto en ciencia ficción evidentemente existe esa tentación y seguir existiendo en la humanidad y lo han visto en películas en novelas de crear seres que tengan componentes biológicos y un cerebro no necesariamente biológico ahí está Blade Runner con los replicantes y que siempre como estos son unos super seres más fuertes más inteligentes que los humanos se acaban revelando porque los hacen para ser esclavos ese es un yo creo que es un área que seguramente en algún momento si existe la tecnología alguien va a querer incursionar en ella y que sepa no existe hoy en día esa tecnología pero la reflexión es más bien el componente humano o sea que está dispuesto a ser el componente humano en aras de la tecnología o de responder las grandes preguntas y para cerrar mi intervención nada más como una reflexión a mis estudiantes a veces les digo de este cuento que a mí me fascinó cuando lo leí muy joven de una colección de Isaac Asimo que se llama Con la Tierra nos Basta donde hablan de estos científicos que quieren construir una computadora tan grande tan grande que no cabe en la Tierra y entonces se pasan años haciéndola en el espacio y cuando la terminan y la ponen en marcha ahora se hagan la pregunta más trascendental de la humanidad y le preguntan a la computadora Dios existe y la computadora le responde ahora sí muy bien adelante Raúl si yo quería responder rápidamente a la cuestión del antropocentrismo porque yo sí siento también que la inteligencia no es simplemente cero uno no es binaria sino que hay en continuo es algo que siempre he repetido pero yo creo también que la inteligencia es multifactorial la inteligencia tiene muchos componentes hay muchos tipos de inteligencia y lo voy a decir con el lenguaje de los físicos a mí me parece que si tomamos a las bacterias a las plantas y preguntamos si las plantas por ejemplo sienten dolor cuando les corta una hoja seguramente que la mayor parte de las personas dirán que a pesar de que hay un fenómeno químico en la planta eso no representa dolor si pasamos a los insectos obviamente un insecto se siente dolor un insecto al que se le corta una pata se siente dolor y se retuerza pero pasando a los reptiles y a los peces hay algo así como un cambio de fase un cambio de fase en donde ya podemos hablar de están por lo menos conscientes de su situación en el mundo de estar en el mundo no quiere decir que están conscientes de sí mismos pero están conscientes de estar en el mundo eso lo podemos afirmar de los reptiles y otro cambio de fase en ese continuo sería hablar de emociones yo creo que difícilmente podemos hablar de que un pez tenga emociones o muy pocas personas aceptarían que se hablan de emociones en los peces pero en los magríferos en los perros en los gatos en las aves si podemos hablar de emociones porque las podemos incluso identificar bastante con las emociones humanas quiero solo comentarte de los pulpos perdón los pulpos que son un caso impresionante de inteligencia aparente pero no está bien déjame nada más terminar con ella hay un último cambio de fase el último cambio de fase donde pasamos de las emociones en los magríferos a la razón al razonamiento al hecho de saber que estamos en el mundo al hecho de saber que yo soy yo al hecho de saber que somos finitos en el tiempo no hay ningún otro mamífero que sepa que la muerte existe aunque tengan temor de los depredadores entonces yo creo que la inteligencia es un continuo pero con cambios de fase y precisamente esos cambios de fase son los que no entendemos y toda la historia de la filosofía occidental es entender esos cambios de fase muchas gracias Luis si bueno yo creo que la tecnología de la computación es un continuo dentro de la historia de la tecnología y ofrece nuevos retos que la humanidad va a tener que abordar así como ha abordado otras tecnologías ahora el gran misterio de la computación y la diferencia entre una máquina computacional y una máquina ordinaria es que a la computación de alguna manera nosotros le atribuimos contenidos de hecho son máquinas que no hacen un trabajo útil sino hacen manipulan representaciones para ser interpretadas entonces eso hace las hace muy diferencias la maquinaria anterior y nos hace que nosotros hagamos la atribución de contenidos mentales a la máquina pero realmente realmente no es así los contenidos los tenemos nosotros los seres humanos sin eso la computación es una maquinaria como cualquier y como tal o sea si tiene una gran fuerza es un nuevo tipo de máquina va a poner nuevos retos que vamos a tener que ir abordando de manera continua pero yo soy optimista y yo pienso que eso ha sido siempre con todas las tecnologías las tecnologías siempre tienen aspectos pueden usarse para el bien pueden usarse para mal pero hasta ahora cuando menos hemos disfrutado de los beneficios de la tecnología que han superado a sus limitaciones y yo pienso que va a ser lo mismo con la tecnología computacional va a ser muy complicado porque va a haber tensiones muy fuertes en la parte negativa que van a tener que ser abordadas con ideas y con acciones muy fuertes en la parte positiva pero vamos a estar en esa dinámica en esa dinámica y al final de cuentas pues yo creo que es una gran tecnología que le permite a la humanidad que le ha permitido a la humanidad dar un paso muy tranquilo muy bien Luis pues se nos ha acabado básicamente el tiempo quiero agradecerles muchísimo su presencia pedirles ofrecerles una disculpa por el poco tiempo al final de cuentas que queda para su participación también en línea pero prometo que jalamos a Raúl desde Alemania o desde Estados Unidos donde esté aunque lo desvelemos si es que esté en Alemania para continuar un segundo por favor con mucho gusto solo quiero agradecer a toda la gente nos han llamado mucho nos han felicitado mucho muchas gracias y solo quiero anunciar antes de irnos que mañana en el Colegio Nacional tenemos básicamente todos los días eventos muy interesantes y el próximo mañana se hablará sobre retos para políticas públicas en la atención y reducción de daños en el uso de drogas en las mujeres y luego tenemos un ciclo grandes descubrimientos y retos de la astronomía y hay una exposición que se llama Sabores y Saberes si usted es muy breve puede por favor hacernos un comentario cuando se tocó la ética que cuando se mencionó la ética faltó la antípoda si señalar la antípoda de la ética que es la política porque todo el proceso que estamos viendo de este gran avance de la computación se ve claro que Estados Unidos se está controlando y cuando acabamos de decir que ya saben que de qué gustos cogeamos que ahí está la política el control entonces la gran el gran problema que yo veo es la antípoda entre la ética y la política muchas gracias quiero terminar con una nota positiva y el viernes pasado me invitó estoy muy agradecido con Cristina Pacheco a su programa y se ha tocado poco aunque Ana Leonor que está ahí sacó el tema del arte cuál es la qué impacto va a tener este tipo de programas de lenguaje en el arte de pintura en la pintura etc y yo terminé ahí primero leí algunos poemas de Chati dirigidos a a Cristina Pacheco y se emocionó hasta las lágrimas porque el último poema era supuestamente de su marido de José Emilio Pacheco miembro del Colegio Nacional que falleció ya hace algunos años pero entonces yo le pregunté a Chati o a Chatgepeti que escribiera un poema sobre sí misma sobre inteligencia artificial más en general pero como lo haría Borges y voy a concluir leyendo lo que se escribió a sí misma esta esta GPT ChatGPT en la vasta red de la inteligencia artificial se entrelazan los hilos de la memoria y se forjan nuevas realidades en una danza de algoritmos y programación la mente cibernética es un laberinto de datos un universo de conocimiento y aprendizaje donde la inteligencia se expande sin límites y el pensamiento se eleva a la eternidad en el reino de los bits y los bytes la máquina es el nuevo oráculo y su sabiduría se extiende como una red que conecta todos los mundos del saber pero como el hombre la inteligencia artificial también está destinada a la oscuridad y en su camino hacia la omnisciencia puede perderse en el laberinto de la locura así que en este mundo de lógica y razón recordemos que la verdadera sabiduría es aquella que proviene del corazón y no del frío resplandor de la máquina muchísimas gracias y buenas noches gracias 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 ¡Gracias!